...y aquí se ha dado un primer paso, si se quiere, en estas actividades comunitarias. El año pasado también con una movida muy interesante que organizaron los bibliotecarios, así que es un grupo que le gusta esto también. Sí, bueno, fue el inicio, digamos que lo realizaron un día sábado a la tarde, y que ha tenido una gran repercusión por lo que me contaron. Estuvo realmente muy bueno y se vio muchísimo trabajo. Sí, sí, bueno, espero que este año se pueda volver a repetir o hacer otra cosa o hacer algo de otro tipo de impacto. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada de hoy? ¿Hasta qué hora tienen previsto estar? Hasta el mediodía, hoy nos quedamos hasta el mediodía y después a la tarde ya vamos a otro distrito. Bueno, Cristina, siempre es importante este tipo de capacitaciones, que en este caso los bibliotecarios, pero el personal se vaya formando. Sí, esa es nuestra idea. Igualmente tiene el grupo de bibliotecarios del distrito, son docentes con experiencia, como vos lo dijiste, con mucho compromiso. Las bibliotecas trabajan en la escuela. Pero bueno, reflexionar, reunirse, trabajar en equipo, creo que eso fortalece al rol y fortalece a las escuelas. Y bueno, pensar que armar otro proyecto para este año sería bueno, creo que va a surgir, porque tienen ganas, porque están diagnosticando un poco los establecimientos. Así que bueno, una jornada linda de repensar la función verdadera de la escuela, que es enseñar. Cristina, bueno, sacándote un poquito de lo de hoy puntualmente, ya con un tiempo en el cargo y con todos los niveles, con lo que fue esta semana, lo del inicio del superior, ya en funcionamiento, ¿cómo empezó a desarrollarse este ciclo lectivo? Muy bien. La verdad es que todos los servicios educativos se encuentran en marcha. Bueno, hoy, estos días, con algunas dificultades por la lluvia, por el acceso a la zona rural, pero porque llueve, digamos, es una cuestión que no podemos evitar. Los directores están en sus escuelas, conduciéndolas, reformulando algunas cuestiones, valorando otras, recorriendo escuelas. Como prometí, estoy yendo a todas, intentaré en abril cumplir con mi promesa de ir a absolutamente todas, y realizando un diagnóstico junto a mis compañeros inspectores, que también diariamente le ponen el hombro a esta tarea tan grata y que elegimos, que es la de enseñar.